El emigrante, el cuento más corto del mundo, dio vida en un cortometraje producido por el costarricense Mario Cardona. El relato escrito por el mexicano Luis Lomelí dice, ¿olvida usted algo? Ojalá. A partir de esta simple pero significativa frase, se desarrolla toda una historia que tiene como telón de fondo el tema del narcotráfico y la carencia de principios que repercuten a toda una sociedad. La película trata, digamos, la película toca el narcotráfico, pero la película sobre todo toca lo que es cómo se va debilitando la moral en el ser humano. La moral en el ser humano se va debilitando debido o a necesidad de poder hacer algo para poder sobrevivir o sencillamente de vicio. Entonces ya como que nuestros parámetros para poder tomar decisiones o tomar caminos se van haciendo cada vez más amplios y menos tal vez cercanos a lo que es nuestra propia esencia. Entonces por ahí la película trata y dentro de esta historia lo que sucede es que este personaje principal pues decide entrar en una relación con el narco y eso, digamos, tiene una consecuencia importante en su vida. El cortometraje que muestra un poco de lo que es la naturaleza humana se rodó en una cantina de la ciudad de San José, Costa Rica y su elenco está conformado en un 99% por personas que no son actores de profesión. La mayor parte no son actores, son seres humanos que tienen características, rasgos que tienen los personajes de la historia. Entonces yo más que todo fui a buscar seres humanos que pudieran proyectarme a la hora de hacer la historia lo que yo estaba sintiendo de cada uno de los personajes. El drama se centra en el personaje de Omar, un hombre que desesperado por encontrar una salida a su situación decide entrar a un mundo que termina por destruirlo a él y a su familia, dándole un sentido intenso al famoso diálogo de Lomelí. Para poder llegar a un texto así, a que tenga sentido, me pareció que era muy importante crear una historia que realmente le diera el lugar que tenía ese diálogo, o sea que realmente es lo único que se habla en la película. Entonces cuando ya llegas a eso, vos tenés que entender muy bien el porqué él quiere olvidar algo y el porqué responde, ojalá, ojalá lo hubiera olvidado. El emigrante tuvo su preestreno en Costa Rica la semana pasada y el próximo 31 de mayo será exhibida al público en general.